o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner fotos de fondo de pantalla en tele de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de telegram bueno acá está la seleccionamos luego acá nos van a aparecer los grupos donde estamos inscrito y luego acá arriba donde dice telegram del lado izquierdo hay tres líneas le vamos a dar allí se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la opción que dice ajustes dentro de ajustes van a aparecer más opciones que van a ver entonces acá vamos a buscar la opción que dice chats le damos allí y acá nos va a aparecer una opción que dice cambiar fondo de echar en algunos casos este no les aparece como chats sino que les aparece como a paris bueno de allí este nosotros podemos cambiar por algunas el fondo de pantalla de telegram por alguna de estas imágenes que tiene la aplicación predeterminada ya si tú quieres elegir una imagen pues acá te da la opción desde la galería pues lo que sería es elegir dicha imagen no va a elegir esta que está aquí entonces de allí vamos a darle donde dice establecer fondo o esperamos mejor dicho que cargue la imagen por completo para que nos pueda habilitar dichas opciones entonces este acá hay dos opciones acá abajo que dice difuminado y movimiento ya si ustedes quieren colocar las difuminadas pues la selecciona si la quieren con movimiento pues este seleccionan movimiento entonces le damos donde dice establecer fondo y si vamos para atrás ya estaría el fondo como están viendo acá en la vista previa así aparecería en nuestros chats o en el fondo de telegram